El municipio de Cancún, Julián Ricalde, negó que la decisión de no pedir licencia para contender a un cargo de elección popular fue por voluntad propia y luego de una encuesta realizada, indicó que también no fue motivada por la dirigencia de su partido a nivel nacional. Si alguien tenía ya seguro una diputación era yo, eso no lo digo sin falsa modestia, es un tema de responsabilidad, créeme que la decisión de quedarme me hace sentir muy bien, muy relajado, me preocupa cerrar bien. El alcalde también se refirió a la exdirectora de Relaciones Públicas, Aidez Saldaña, y del exdiputado Alejandro Luna, ambos PRDistas, que buscarán una candidatura por el Partido del Trabajo. Entiendo como militante y como expresidente estatal del PRD, los estatutos señalan quienes se inscriben por otro partido quedan de manera inmediata fuera del PRD. ¿Tienen eso los estatutos? Sí, claro. Y también creo porque ni siquiera pagan sus cuotas. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.